Buenas noches familia, ¿cómo están? Los saluda su servidor Luis Coronel desde acá, desde Mini Lounge de MyCon Entertainment. Estamos aquí grabando pues un especial para todos ustedes que se están conectando en el live stream. Pero antes de comenzar, hay que presentarse muchachos. Familia, unos musicazos, pero de calidad. 100% se los recomiendo a todos ustedes. Bueno, familia, estamos a punto de entregarles con mucho cariño, con mucho amor, estas cancioncitas que les preparamos, que ensayamos ahí para que salga todo perfecto. Y así va a ser, la verdad que todo va a salir a la perfección. Espero lo disfruten con mucho cariño, esta cancioncita que dice Tenerte Chiquitita. Venga. Te quiero en mi presente y mi futuro, pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado. Que tú me quieras es mi gran orgullo, que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro. Y espero darte todo lo que anhelas, y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, siempre sean indestructibles. Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro, que funcionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más con verte, soy feliz como no he sido. Te teño y sé que no me he equivocado, porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste con tus besos todo lo que habías soñado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Y tenerlos a todos ustedes que nos están viendo en este momento es lo mejor que me ha pasado en la vida. Muchas gracias por todo el apoyo y todo el cariño, y por siempre estar aquí. Espero darte todo lo que anhelas, y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, siempre sean indestructibles. Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro, que funcionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más con verte, soy feliz como no he sido. Te teño y sé que no me he equivocado, porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste con tus besos todo lo que habías soñado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado, chiquitita. Ahí quedó familia, muchísimas gracias, espero lo hayan disfrutado. Esta cancioncita se grabó ya desde hace mucho tiempo, pero fue una de las preferidas de todas ustedes. Y por eso en esta sesión teníamos que hacerlo y entregárselas con mucho, pero mucho amor y cariño. Esta siguiente canción va para todas ustedes. Es una dedicatoria en especial para todas las personas que se han convertido muy especiales para mí. Son mis mejores amigos, son en ocasiones, son el amor de mi vida. Me refiero a las fans porque han cambiado mi vida de una manera especial. Y esta cancioncita en realidad platica de todo eso y se las quiero entregar con mucho amor y cariño. Dime qué se siente. Dice más o menos así. Dime qué se siente. Mágico el momento en que nos vimos. Amor, lógico es amarte como te ama. Y dice, es que yo soy otro desde que estoy contigo. Y por primera vez siento que es amor. Dime qué se siente ser lo más bello del mundo. El amor de mi vida, mi amiga, mi universo. Todo lo que pedí, todo para mí. Y al mirarte sé que Dios se acordó de mí. Dime qué se acordó de mí. Dime qué se siente ser lo más bello del mundo. Dime qué se siente ser lo más bello del mundo. El amor de mi vida, mi amiga, mi universo. Todo lo que pedí, todo para mí. Y al mirarte sé que Dios se acordó de mí. Dime qué se acordó de mí. Dime qué se siente ser lo más bello del mundo. Dime qué se siente ser lo más bello del mundo. Dime qué se siente ser lo más bello del mundo. El amor de mi vida, mi amiga, mi universo. Todo lo que pedí, todo para mí. Y al mirarte sé que Dios se acordó de mí. Dime qué se siente ser lo más bello del mundo. Que Dios se acordó de mí. Dime qué se siente ser lo más bello del mundo. Dime qué se siente ser lo más bello del mundo. Que Dios se acordó de mí al momento de traerme ustedes en mi vida. La verdad, la verdad, la verdad. Familia, eso fue Dime qué se siente con muchísimo cariño, con mucho amor. Muchachos, voy a tomar el tiempo para decirles que qué perrón tocan, eh, la verdad, de calidad, machín. Está saliendo todo a la perfección, la verdad. Y siento que la gente que nos está viendo en este momento igual están disfrutando. Familia, quiero tomar el tiempo para decirles gracias por estar conectados con nosotros durante estas dos canciones. Quedan algunas cancioncitas más para interpretarles. Muchas gracias a todos los que nos están comentando. A todos los que nos están mandando sus corazoncitos. Se los agradezco de todo corazón. Se los agradecemos muchísimo. Y pues ahí vamos a estar igual comentando y mandándoles muchos saludos a todos ustedes. Ok, muchas gracias por todo. Sigue esta siguiente cancioncita. Esta canción en realidad tiene un significado muy importante. Porque igual se las dedico a ustedes. Lo mejor que me ha pasado se llama esta canción. La razón por cual se la quiero dedicar es porque en realidad son lo mejor que me ha pasado. Han cambiado mi vida de una manera espectacular. Todo lo que hago es gracias a ustedes. Lo hago con mucho amor. Y pues nada, son lo mejor que me ha pasado. Dicen más o menos así. Estuve buscando la mejor manera. Para expresar lo que siento por ti Tuve que pasar varias noches en vela Era mi manera, te voy a decir Tal vez pensarás que soy muy anticuado Pues no soy experto en cosas del amor A veces no digo lo que estoy pensando Pero eres la dueña de mi corazón Es que eres lo mejor que me ha pasado Y que el tiempo se va volando cada que estoy junto a ti Tu sabes muy bien cuanto te amo Y que siempre te lo he demostrado Y sin que tú sientes lo mismo por ti Hoy voy a escribirte una canción que diga Que eres lo mejor que ha llegado a mi vida Que cuando te tengo se detiene el tiempo Y sanan mis heridas Hoy voy a adorarte Llenarte de besos Te haré mil canciones Te escribiré versos Y dejaré claro Que soy afortunado Cuando en mi corazón Cuando en mis brazos te tengo Crees que eres lo mejor que me ha pasado Y que el tiempo se va volando Cada que estoy junto a ti Tú sabes muy bien Tú sabes muy bien cuanto te amo Y que siempre te lo he demostrado Y sin que tú sientes lo mismo por mí Lo mismo por mí Y sin que tú sientes lo mismo por ti Y sin que tú sientes lo mismo por ti Ahí le agregó Fili el machín viejón ahí Familia Queremos agradecerles otra vez Por todo el apoyo Por todo el cariño Son lo mejor que me ha pasado Igual continuamos Con una cancioncita Que todas ustedes Reconocen Se la saben La han cantado con nosotros En el momento de que nos subimos al escenario Y la presentamos Siempre la han coreado Y espero también en esta ocasión Todos los que nos están viendo Todos los que están en su casa Sentados Donde estén En sus camas Levántense familia Escápense dos minutos Porque esta canción Vamos a cantarles Escápate Con mucho cariño Dice Entiéndelo No puedo más Estaré Sin ti No se me da Amor Yo te juro Me muero Sin verte Las horas Se me pasen lento No vivo Si yo no te tengo Perdido Me sueño En tus brazos Despierto Y te sigo soñando Escápate Te doy dos minutos Aquí estoy afuera No pierdas tiempo No te pongas nada Que mi amor te espera El asiento de atrás Mejor suite Mejor suite Mejor suite No hallarás Quiero despertar contigo Brillas de una carretera Escápate Te doy dos minutos Aquí estoy afuera No pierdas tiempo No te pongas nada Que mi amor te espera El asiento de atrás Mejor suite No hallarás Quiero despertar contigo Brillas de una carretera Brillas de una carretera No te quedas Hoy mi carro es tu hotel No hay testigo Más fiel No habrá tiempo Quiero que seas mía Hasta que amanezca Escápate Escápate En el asiento de atrás Mejor suite No hallarás Quiero despertar contigo Brillas de una carretera Escápate Escápate Te doy dos minutos Aquí estoy afuera No pierdas tiempo No te pongas nada Que mi amor te espera El asiento de atrás Mejor suite No hallarás Quiero despertar contigo Brillas de una carretera Escápate Te doy dos minutos Aquí estoy afuera Voy a llevarte al cielo Y si quieres Conmigo te quedas Hoy mi carro es tu hotel No hay testigo Más fiel No habrá tiempo Quiero que seas mía Hasta que amanezca Escápate 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 ¿Y quién se escapa dos minutos Para irnos a la orilla de la carretera? Familia, espero la hayan disfrutado Con muchísimo cariño Esta cancioncita fue uno de los éxitos Que ustedes convirtieron en un éxito En mi carrera Y pues quería agradecerles Aparte de no dejarla afuera Porque se las quería Pues cantar con muchísimo Muchísimo cariño Esta siguiente cancioncita Ahora sí, familia Me voy a poner serio Hay que platicar Son mentiras Quiero agradecerles Mucho en lo personal Por todo lo que han hecho por mí Mi carrera inició con esta cancioncita Gracias a ustedes Pues mi vida cambió De una manera Completamente drástica Y es todo Gracias a ustedes La verdad Todo lo que hago Mi carrera Lo que viene siendo El nombre de Luis Coronel No existiera No fuera realidad Si no fuera por todas ustedes Que me apoyaron Desde esta cancioncita Y me siguen apoyando A través de casi A diez años de carrera Y pues se las quería entregar Con muchísimo Muchísimo amor Mi niña traviesa Dice más o menos así Tu edad Es la edad perfecta Tal vez poquito Irmadura Pero así me encantas A mí no me afecta Que a veces seas ingenua Así me gustas Inocente Y sin experiencias Aprender de ti Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero es Hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tú me haces soñar Tengo la sospecha De que tú serás Por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa Hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás Para mí Me traes de cabeza A todos ustedes Que están cantando La cancioncita con nosotros Les pido el favor Levanten las manos Prendan los celulares Canten junto con nosotros Coreen esta canción Porque yo sé que les encanta Dice más o menos así Aprender de ti Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero es Hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tú me haces soñar Tengo la sospecha De que tú serás Por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa Hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás Para mí Me traes de cabeza Me traes de cabeza Chiquitita Muchísimas gracias Yo sé que varios de ustedes Ahorita todavía están muy emocionadas Están ahí paradas Cantando junto con nosotros Y la verdad Quería agradecerles Por tanto apoyo Tanto cariño Que me han entregado Durante la carrera Esta cancioncita que sigue Ahora sí familia Quiero decirles Que es una canción muy especial En general para todos Esos que han apoyado Esta cancioncita Tal como eres Habla de Cómo quererse a uno Sí mismo Por mucho tiempo Batallamos en Querernos a nosotros Queremos a diferentes personas Pero no tomamos el tiempo De querernos a nosotros Por lo que realmente somos Y esta canción Habla de sí Que no importa Tu estado físico No importa Qué problemas tengas Cómo seas De qué color seas No importa Amate tal como eres Porque eso es lo más importante En la vida de un ser humano Amarse a sí mismo Y ya después puede amar A quien sea Con muchísimo cariño Esta cancioncita Y un arreglito ahí Que les dimos Para que puedan disfrutar Un poco con nosotros Tal como eres Tal como eres Dice más o menos así Venga Familia No importa la verdad No importa la verdad Yo me enamoré Y a ti De que yo te amo Eres perfecto Eres perfecto Y sé Que yo no cambiaría Nada 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 de ti Porque yo te quiero Tal como eres Es que no hay Nadie del mundo Quien se compare a ti Te quiero Te quiero tal como eres Familia De nuevo se los digo Porque es muy importante Quierense Amarse Y disfruten mucho De la vida Venga Que yo no cambiaría Nada Nada De ti Porque yo Te quiero Tal como eres Es que no hay Nadie del mundo Quien se compare a ti Te quiero Tal como eres Esto es verdad Si Yo no cambiaría Absolutamente nada Y hasta cuando estás Molestas y me encantas Y yo solo quiero Hacerte saber Que en el mundo No hay nadie Que me haga sentir así Y si me entendieras tú Te sentirías insegura No hubiera en ti Ninguna duda De que yo te amo Eres perfecta Que yo no cambiaría Que yo no cambiaría Nada 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 De ti Porque yo Te quiero Tal como eres Es que no hay Nadie en el mundo ¿Quién se compare a ti? Con el cabello rubio O el cabello negro Si te adelgazaste O si fuiste peso No me importa No me importa la verdad No me importa la verdad Me enamoré de ti No porque tú eres Si no por como eres Yo me enamoré de ti Que yo no cambiaría Que yo no cambiaría No me importa la verdad No me importa la verdad Y espero de corazón Hayan disfrutado Todos ustedes Que estuvieron en casa Yo sé que muchas Estuvieron bailando Comentando Y pues quiero decirles A cada uno de ustedes A todos los compas Les mando un fuerte abrazo A todas las muchachas Que se conectaron Les mando Muchos besos Muchos abrazos Y gracias por todo Dios me los bendiga Esta fue una mini Mini lounge Aquí en MyCon Entertainment Familia Que van a poder estar Disfrutando más seguido Así que espérense Muchas cosas muy pronto Muchas sorpresas Esto solo es La primera de muchas cosas Que vienen aquí En MyCon Entertainment Muchas gracias A LDV Management A todas las fans A todo el equipo de producción Muchachos Igual gracias Y a todos ustedes Se les agradece De todo corazón Los amo Gracias